Un estudio de la Universidad de Sheffield, coño, una, dos y tres, afirma que la voz femenina cansa y agota al hombre. ¿Por qué? Hoy en la discoteca Abril estoy dispuesta a descubrirlo. Vamos a ver, han salido un estudio en el que dice que la voz femenina agota al hombre cuando habla. ¿Vosotros creéis que esto es verdad? No, eso al revés, eso al contrario. Eso depende de la persona, hay gente que tiene la voz muy chillona y hay gente que la tiene más dulce. Yo creo que depende de cómo hable la persona, el tono de voz que tenga, hay tonos que calman y tonos que ponen nerviosa a la persona. Obviamente hay veces que la voz es así más cálida más y sí que es verdad que puede llegar a aburrir bastante. Y bueno, personalmente la mía yo creo que sí cansa, hay gente que es más nerviosa, hay gente que le gusta más no sé, más pasiva. 100% verdad. Sí, de hecho está basado en la evidencia. Pero bueno, ¿y el acento argentino no cansa? No, porque yo soy chileno. Falso. ¿Por qué? Porque la voz de la mujer se te mete en la cabeza tan adentro y son tan pesadas muchas veces que te repiten tantas veces lo mismo que al final te acaba cansando. ¿Que va a ser cierto? Yo creo que no, para nada. Yo creo que sí, porque las mujeres muchas veces somos muy pesadas, aunque, aunque también hay un mínimo de que tiene otro estilo de forma de ser, pero las mujeres somos muy agobiante muchas veces, sí. Espero que no, no, creo que no. Son ellos que se agotan solos. ¿Qué va, qué va? A mí no agota nada, ¿eh? Nada, nada. Yo creo que sí. A los tres minutos dejan de escucharte. Te dicen sí, claro, ajá. Claramente. ¿Sí? No me pregunte por qué. Porque las botes femeninas le causan un sonido al oído que los aponta. Yo creo que es totalmente verdad, porque tengo muchas amigas que me hablan y es que yo al final desconecto. La verdad que cansamos un poco, ¿eh? Porque tenemos una voz de pito. Yo creo que no, que lo que pasa es que los hombres no se echan cuenta, ya está. Puede ser, a lo mejor practicando sexo o algo así, ¿no? Yo creo que la mía, por lo menos sí, porque mi voz está en la tela. Y la mía, y la mía, ronquita, también. Lo he escuchado, pero no sé. No, ¿le funciona en medio neurona? ¿Nunca habéis tenido una experiencia en la que creéis que vuestro novio o pareja o lo que sea no se está escuchando? Hombre, todos los hombres hay alguna vez que no escuchan. Seguramente que sí, seguro. Yo siempre le echo la bronca, porque yo estoy hablando y yo pienso que las cosas son importantes, ¿no? A lo mejor para él no, y cuando él habla yo lo escucho, pero cuando yo habla que me escuche, ¿no? Sí, todos los días, mi novia, sí. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Es que sois tan pesadas, muchas veces queréis algo tan ya, 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 que cansáis. ¿Tu madre? Hombre, claro, es que depende del escenario. Una madre puede ser, ahora en una discoteca como aquí yo creo que no, ¿eh? Así siempre, todo el tiempo. Sí, sí. Yo creo que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, muchísimas, pero es seguido, sin problema. Después le preguntas y confirmas exactamente que no te están escuchando. ¿Qué va? ¿Hablándonos? ¿No? Nada. ¿Cómo te ha costado a una mujer? En el acto, en el acto. Se les nota, se les queda la misma cara, cara de póker. Mi madre, la purecita. Yo la quiero mucho, pero a veces me cansa. ¿Exhausting? ¿Aquí? No. ¿No? No. Claro que sí. Y además miran para otro ladito y se ponen así como. Tengo una amiga que habla muchísimo y ella me lo dice, que yo desconecto. Que cuando ella lleva ya cinco minutos hablando, yo pienso en otra cosa. Hombre, sí, muchas veces. La verdad que los hombres muchas veces entran como en situación stand-by. Sí. Yes, yes, yes. ¡Cuánto, cuánto! Ellas son inglesas. Que le miras la cara y parece que están pensando en, no sé. Todos los días. No sé, porque le faltan algo en la memoria o algo. Están en el limbo siempre, vamos. Yo estoy hablando y estoy diciendo, ¿me está escuchando o qué? Y no me escucha, vamos. No entiendo, vamos. Bueno, pues estas han sido las respuestas en la discoteca Abril, donde lo hemos pasado genial. Para seguir viéndonos, visita sevilla.net. ¡Chao!